Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el nostálgico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mis mejillas siento lágrimas correr Y en mi dolor tu sonreír suelo escuchar Atormentado de vivir casi en tu becer Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme sonriente aquí en mi cama La fría impotencia se apodera de mi vida No, no, que va mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas es fumarse Tu despedida me lastima cada instante Ay corazón, no llores más Apiádate de mi Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falso amor perverso y marchito Me ha destrozado el alma Arrancaré de mi sus caricias Tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo y recuerde Mi amor le va a hacer falta Todo el que entrega el corazón por un amor No pierde nada, más pierde aquel que da traición Y te apuñala por la espalda ¡Qué sentimiento! ¡Ay, qué! Recurro a tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta de que te perdí ¿Cómo voy a olvidarte si por más que lo intento Pienso más en ti? Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste Que solía fingir Que el amor que jurabas y sentías por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento Que nunca existí Apiádate de mi Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falso amor perverso y marchito Me ha destrozado el alma Arrancaré de mi tus caricias Tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo y recuerde Mi amor le va a hacer falta Apiádate de mi Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falso amor perverso y marchito Me ha destrozado el alma Arrancaré de mi tus caricias